Después de los cambios de versiones de Richard Cisneros respecto a la cantidad de reuniones que tuvo en Palacio de Gobierno o sobre si tuvo alguna injerencia en la decisión de Martín Vizcarra de cerrar el Congreso, el abogado penalista Luis Lamaspuccio aseguró que el artista habría cometido los delitos de cubrimiento real y falsedad genérica. Él asume sus responsabilidades como cualquier ciudadano común y corriente. En principio estaríamos hablando también de la posibilidad de un delito de encubrimiento en términos de esconder la verdad, tratar de desnaturalizar las pruebas, los indicios, para poder confundir a las autoridades y eso sí está establecido en el tribunal como el delito de encubrimiento real. Si eso puede tener penas entre cuatro y seis años, comete delito de falsedad genérica todas aquellas personas que simulan, falsean o alteran la verdad con fines propiamente intencionados para poder sorprender a las autoridades. Sin embargo, para el abogado penalista Carlos Caro, estas mentiras no configurarían un delito. Sus aparentes contratos a dedo con el Ministerio de Cultura sí deben ser materia de una investigación penal. Los testigos, sí, los testigos que participan en una investigación aportando información tienen el deber de veracidad. En el caso del señor Cisneros, en la medida que él es un investigado, no está sujeto a ese deber porque la Constitución establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. La Fiscalía está investigando al señor Cisneros por sus contratos y en ese caso, en la medida que él no se adapta a los perfiles exigidos por la regulación, puede estarse cometiendo el delito de colusión desleal o el delito de negociación incompatible o el delito de patrocinio ilegal si es que él ha sido favorecido por funcionarios en estos contratos.